En agradecimiento al apoyo que ustedes han hecho en este canal, vamos a sortear 5 mil pesos. Doña Luide, ¿pero qué es lo que ustedes hacen? Suscribiéndome al canal de Santo Mejía para ganarme los 5 mil pesos. ¡Sí! ¡5 mil tú, Lulú! ¿Y yo puedo participar? ¡Claro que sí! ¿Y qué yo tengo que hacer? Para participar solamente tienes que cumplir con 3 sencillos pasos. El primero es suscribirte al canal y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Compartir en tus redes sociales. Compartir con tus contactos y grupos en WhatsApp. Mientras más compartas, más posibilidades tienes de ganar. El sorteo será realizado el miércoles 29 de septiembre a las 5 de la tarde. Aquí, por este mismo canal. ¡Ah! Y recuerda que este es el mejor canal del mundo.